Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Chollos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos De cada día antes, que nada, recordaros como siempre que ya tenemos Canal de Telegram, al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo, al finalizar, donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros en entraros en los chollos, ofertas, promociones y muesas gratuitas Vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hacia central a mi blog Desde ahí recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube Para lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas De bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar, la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corta Y un vídeo explicativo en YouTube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar acerca de Chequealos Una fantástica plataforma que me gusta mucho Y de vez en cuando me gusta recordaros su existencia ¿En qué consiste esta plataforma? Pues es una plataforma de estudios Donde por realizar diferentes estudios O encuestas muy cortitas Nos van a pagar una buena cantidad de dinero Por ejemplo Ahora vemos en mi pantalla un estudio Pero antes vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer Para poder operar con ella En la descripción del vídeo Como siempre vas a tener un enlace Y si haces clic a ese enlace Te va a llevar hasta aquí Donde vas a tener que rellenar un sencillo formulario ¿Vale? Simplemente vamos rellenando cada casilla Escogemos también el email de Paypal Donde queremos recibir nuestros pagos Elegir contraseña Confirmar Y listo Ya tendremos una cuenta operativa en Chequealos Una vez dentro del funcionamiento No puede ser más sencillos Al margen izquierdo podemos ver la casilla de proyectos Si hacemos clic en proyectos Pues nos van a indicar los proyectos disponibles En ejecución y completados Los disponibles son los que podemos hacer Ahora los que están listos para hacer Nos van a indicar el número de estudio Nos van a indicar también el nombre del proyecto El tipo de proyecto, la recompensa Y para empezar a hacerlo Como veis pues yo tengo en cuenta un proyecto Por el que me pagarían 5 euros Que está muy bien Y en este caso pues es un test de reposicionamiento Simplemente le daría donde pone afectar ¿Vale? Y a partir de ahí pues empezaría a hacerlo Aunque en esta ocasión pues necesitaría hacerlo Desde la app de Chequealos ¿Vale? Simplemente os la descargaríais posteriormente Y empezaríais a hacer el test Suelen ser test cortitos ¿Vale? De entre 10-15 minutos Sueles tener que grabar En este caso sería la pantalla de nuestro móvil ¿Vale? Simplemente vais completando los pasos Vais siguiendo las indicaciones que os van diciendo Y listo Una vez que lo enviáis Os aparecerá aquí Donde aparecen completadas ¿Vale? Normalmente si habéis hecho todo correcto Pues estará todo bien Aunque como es mi caso Aquí veis pues En una pues me fue rechazado Porque no completé correctamente Pues todas las tareas que me pedían ¿Vale? Por aquí tenemos Pues como vemos Pues diferentes Algunas encuestas Otras de usabilidad Pues simplemente Las vamos completando ¿Vale? Como hemos introducido nuestro Paypal A la hora de formular el registro Pues lo único que tendremos que hacer Es esperar el pago Además aquí nos van a indicar En qué momento ¿Vale? Pues nos van a hacer el pago Yo por ejemplo El último que hice Que fue este El 3 de marzo Pues espero el pago Para el 24 de marzo Y automáticamente Cuando llegue ese día Pues te lo abonan En este caso En nuestra cuenta de Paypal Tenemos también la oportunidad Aquí donde pone mi perfil De invitar amigos Familiares y demás Y de generar un bono Gracias a ellos también ¿Vale? Aunque hay que decir Que los bonos son bastante pequeñitos Pero bueno Que sepáis que existe Esa posibilidad Y poquito más La verdad es que De momento Está funcionando muy bien Así que Si tenéis tiempo libre Y queréis unos ingresos Estos por internet Pues es una opción Muy muy buena Nada más que añadir Cualquier problema o duda Pues comentario Yo te ayudo Si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Estamos aquí como siempre Nada Con nuevos chollos y ofertas Adiós No te olvides de suscribirte al canal No te olvides de suscribirte al canal